Me conociste a tu rante, travieso y aventurero, un romántico que amaba en el culo de mujeriego Y a pesar de mi pasado, con historias sospechosas, te enamoraste de mi, mira lo que son las cosas Te di mi corazón, por tu mirada indocente, y tocó tu forma de vida de un estilo diferente Te enseñé las fantasías, que volaban en mi mente, mariposas de colores, que fui dejando en tu frente Y ahora me quieres cambiar, y ya no entiendo más nada, dices que ya no te gusta lo que de mi te gustaba Y ahora me quieres cambiar, que mis costumbres son malas, que las hiciste por mi, y nunca las disfrutabas Te conocen a tu rante, después te quieren cambiar, y nos sentimos con culpa cuando las vemos llorar Después de hacer el amor, dicen que están agotadas, que no hay amante mejor, tal vez no sintieron nada El hombre cuando no puede, se muere de la vergüenza, la mujer aunque no sienta, puede inventarte una fiesta Yo pienso que disimulan, y que todo lo disfrutan, que si dicen la verdad, pueden pensar que son putas Y ahora me quieres cambiar, que mis costumbres son malas, que las hiciste por mi, y nunca las disfrutabas A pesar de tus mentiras, no pienso hacerte preguntas, voy a cambiar y seré Más atorrante que nunca Muchas gracias